Me hiciste daño Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me faltaban años Y pensé algún día creceré Me diste un golpe Y luego dos y luego me llevaste al borde Te burlaste porque te creyó ese enorme Y pensé algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que da en tus ojos Puse un pie, me paré, me lo voy Y ahora que soy grande Riga, dura, fuerte y poderosa Reina que ya aporta su serona Mírame, todavía creceré Y ahora que soy grande Suprema, viva, raja y glamurosa Y que sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Yo ya te olvidé De madrugada Dejé mis cosas, corrí solo con mi alma Y paso a paso algo de mí se desgarraba Y pensé algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que da en tus ojos Puse un pie, me paré, me lo voy Y ahora que soy grande Reina, dura, fuerte y poderosa Reina que ya aporta su corona Mírame, todavía creceré Ahora que soy grande Suprema, viva, raja y glamurosa Hoy sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Yo ya te olvidé Como león yo rugí Como carnero te vi Teniendo de miedo por mí Porque si tú sigues aquí Corre por tu vida que no se me olvida Todo lo que hiciste Yo estoy en la cima y aquí desde arriba No grites que no puedo irte Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video